No nos vamos a lavar las manos nunca cuando haya precariedad laboral, cuando se privaticen los servicios y cuando se malgaste el dinero público. Queremos la remisión de las despedidas del servicio 061 y queremos que se cumpla lo aprobado la PNL Andaluza, porque el derecho de los trabajadores y el derecho de la ciudadanía a tener un buen servicio no se puede utilizar para el enriquecimiento de unos pocos.